¡Bravo, bravo! Muy bien, excelente, maestro Máximo Demián, siéntese con nosotros en la mesa de honor, por favor, asiento, y finalizamos este acto escuchando el mensaje de nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, para quien pedimos un fuerte aplauso. Muy buenas noches, saludo muy cordial y fraternalmente a todos los ponentes de esta mesa redonda que nos han ilustrado y no solamente nos han proporcionado información de primera fuente, de mucho valor para conocer la personalidad de José María Arguedas, sino que también nos han dejado motivos para reflexionar, motivos para investigar y para contribuir también a encontrar nuevos caminos en la interpretación de la obra y en la significación de la personalidad de Arguedas. Sin duda que estamos frente a un hombre esencial para el Perú, que no solamente explica el Perú del pasado, sino como está demostrando José Matosmar, el presente y sin duda también la proyección hacia el futuro del Perú que quisiéramos que sea, que fuera. La universidad tiene entre sus fines exaltar los valores nacionales y universales y lo hace con la investigación, con la difusión del conocimiento, con la compulsa de ideas, con las publicaciones, con las manifestaciones del arte. El compromiso que tiene nuestra universidad es de no solamente rendir homenaje a los prohombres, a las figuras fundamentales de la peruanidad en algunas oportunidades y circunstancias, sino de manera permanente. La universidad, yo estoy recordando que hace tiempo hizo también un ciclo de charlas, Wilfredo Capsoli, en ese tiempo director de investigación en nuestra universidad, que concluyó con la publicación de unas actas y congregó también a los intelectuales para que fueran aportando en esta personalidad, no solo enigmática, sino tan rica, que siempre habrá vetas para poder interpretar y siempre serán vías que nos llevan y que nos dan acceso a una imagen del Perú. De la misma manera, pues estamos rindiendo el homenaje con el teatro, que creo que aquí tenemos a Urio Sotelo, que ha estado llevando a cabo todo un programa de difusión de esta manera, con esta manifestación del arte. Y me parece que por el próximo mes piensa reponerlo, y acá también, en este mismo ambiente, por los que no han visto la obra, pues están invitados para hacerlo. Verán tanto en esa lista de actividades que se publica en el Dominical del Comercio a fines de cada mes, o en la página web, o en las invitaciones que se harán. También tenemos a Rodrigo Montoya, que nos ha entregado un libro que ya está en proceso de edición, que es igualmente un estudio sustancioso, dada la explicación de quién es Rodrigo Montoya, que no solamente el historiador, el antropólogo, sino igualmente un peruano bicultural, que tiene allí un elemento para poder descubrir a Arguedas y explicar esa simbiosis entre su personalidad y el Perú. Y el que hoy día tengamos esta mesa redonda, cerrando un ciclo, no quiere decir que ya la universidad no programe ni lleve a cabo otras actividades, sino estaremos haciéndolo, estaremos convocando. El Centenario solo está sirviendo para concentrar actividades en torno a la persona y a la obra de Arguedas. Pero Arguedas constituye un tema permanente, un tema permanente de estudio, de conversación, de análisis, y por eso es que la universidad lo hará, hará este año, hará el próximo año y lo hará de modo permanente. Tenemos el Departamento Académico de Humanidades ahora dirigido por la doctora Virginia Quintana y un grupo de profesores de ciencias sociales y de humanidades en general que están con toda la ebullición intelectual para trabajar, para investigar, para publicar, y para hacer de la actividad académica, pues una empresa dinámica, infatigable y de profundidad y de amplitud, porque eso nos corresponde. Tenemos el tema del Perú como una columna vertebral. Y el doctor José Matosmar lo ha anunciado y lo ha dicho, hemos conversado. Ahora dirige el Centro de Investigaciones de la Universidad de cómo diseñar un proyecto sobre el Perú. También tenemos acá otro profesor, el profesor Mendibil, que igualmente trabaja en todo lo que es interculturalidad y temas concomitantes y podría mencionarles otras personas, otros casos en que el tema del Perú es una constante y una constante a través de las figuras representativas de la cultura y de la peruanía. Por eso esta noche tengo que agradecer a Virginia Quintana y a los profesores de la especialidad que han diseñado estas actividades el año pasado y este año, y que continuarán porque me parece que está en proyecto una publicación de todas estas actas. Y estaremos convocándolos para que nos acompañen como en esta noche y con su presencia le den sentidos. También tengo que agradecer al maestro Máximo Damián que igualmente concurre a nuestra universidad a las invitaciones que se le hace y que ya es una leyenda, también hemos tenido y tenemos en algunas ocasiones a Jaime Guardia, que es el otro músico que estuvo muy cerca de Arguedas y que acompañó a Arguedas. Así que nos tenemos que apreciar de no solamente haber sido testigos sino partícipes de unas actividades en que no solamente nos ilustran sino nos ganan a una causa, a una causa de adhesión al Perú, de compromiso con el Perú, dando un primer paso de conocerlo para que después completemos toda nuestra adhesión amando al Perú como amó Arguedas y como lo hizo también Carlos Luis Eduardo Balcárcel, lo hace Aníbal Quijano, lo hace José Matosmar y otras figuras de Estuardo Núñez, Francisco Miroquezada Cantuarias y muchas otras figuras que tenemos la suerte que estén con nosotros, estén activos, estén produciendo, estén legándonos su sabiduría, sus experiencias, conocimientos que de no ser así se perderían estos testimonios que no solamente es el relato de los hechos mismos sino el de la afectividad y las significaciones de Aníbal Quijano son muy valiosas, la interpretación de Max Hernández de la misma manera y en todos los casos de la doctora Carmen, de la misma manera que nos ha dado pistas para entender a Arguedas y como señalaba Max Hernández, pues ha estudiado una maestría con un objetivo, imagínense, ¿no? para una metodología para diseñar y estructurar las herramientas conceptuales que puedan llevar a una interpretación cercana a lo que fue la figura y la tragedia de José María Arguedas. Así que a todos mis agradecimientos y a ustedes también por estar aquí con nosotros en esta actividad y estoy seguro que nos va también a acompañar en las próximas actividades. Agradecerle al Ministro Juan Ocio que ha venido y ha estado con nosotros en la parte más sustanciosa de esta ceremonia y decirle que estamos siempre para colaborar con todo lo que sea la actividad cultural que ensalza el Perú, que lo haga conocer dentro de los propios peruanos y fuera del Perú. Yo considero que está vigente esta frase de María Tey que decía hay que peruanizar al Perú y yo solamente digo hay que peruanizar a los peruanos y estas actividades sirven para eso. Buenas noches y gracias. Muy bien, y como las actividades del Centenario continúan, los invitamos para que dentro de un mes, los días 24 y 25 de junio en este mismo auditorio, participen de la obra teatral Toda la Sangres, 7 de la noche, dirigida por el doctor Aureo Sotelo en este mismo lugar, actuación de Reinaldo Arenas como Rendón Huilca. Les agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias, muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.